En RR Noticias, la voz de Paul Hospital, el hijo pródigo de este espacio, el que estaba perdido y que fue encontrado, de nueva cuenta con nosotros, mi querido Paul, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy contento, muy emocionado, muy entusiasmado de estar aquí otra vez con ustedes, tal vez la gente no se acuerda, pero usted prendía el radio todos los lunes ahorita para escucharme, yo estoy muy contento, espero que la gente que nos escucha también, porque puede haber quien no, yo estoy muy contento de recibirte otra vez, mi querido Paul Aquí, Daniel me extrañó todas las campañas, les quiero decir que esta colaboración se suspendió, pero no de manera definitiva, sino que intermitente ¿Y sabes qué? Después de que agarraron el bicampeonato robado ese tu equipo, no te extrañé tanto particularmente esos días, pero Creo que lo que más me dolió del bicampeonato de la América fue no poder venir aquí el lunes a enseñarte la copa, pero qué bueno que lo sacas aquí a la luz Los bicampeones, raras cosas ahí, pero ya platicaremos El árbitro jugó a favor, muy cantado de que iban a ser campeones No estoy hablando de Morena ¿Estás hablando de las elecciones o de qué estás platicando? Es que vamos a hacer un pequeño resumen No, a ver, señora bonita, señor lindo, hermoso, precioso, que nos escucha todos los lunes, vamos a estar aquí nuevamente, si usted me lo permite, si no me corren otra vez aquí de Top Music todos los lunes, como a la 1.45 Te vienes a presentar música, aunque sea, vamos, exacto, fútbol, lo que sea, viene la Eurocopa, podemos hacer también No, hablemos, hablemos de elecciones, porque tú traes una disertación de todo este maremoto que se acaba de vivir recientemente A ver, más que maremoto, yo creo que fue un gran tsunami, literalmente, pensábamos que el 2018 había sido el tsunami más grande electoral del siglo XXI que veríamos en un país democrático como México Y fue superado, mientras López Obrador había llegado a esos 30 millones de votos que pensábamos que nunca nadie iba a superar en la época moderna Pues llegó Claudia y sacó 36 Y no solamente Claudia, sino, hay que reconocerlo, algunos analistas decían Es que no le va a ir tan bien a Morena porque López Obrador no está en la boleta Y cuando López Obrador está en la boleta es cuando le va bien a Morena Y yo disentía de eso porque les decía, no solamente está en la boleta él, sino todo su proyecto, toda su narrativa, toda su historia Y el refrendo de su gobierno Eso era, era un refrendo de su gobierno y además una candidata que me parece no comete errores Y entonces dice, vamos a creer en las encuestas, que por cierto son las que le atinaron Que decían que el presidente López Obrador tenía una popularidad entre 70 y 75% Entonces si tú traes un presidente con 75% de aceptación La lógica es que hagas una campaña de continuidad, no de cambio Así es Yo creo que la palabra cambio nunca estuvo en su vocabulario durante 90 días Y entonces fue la campaña de la continuidad Tan fue así que se habló del segundo piso de la cuarta transformación Es decir, continuemos con este movimiento, con esta narrativa Y yo me voy a encargar de continuar el trabajo y el legado que está dejando el presidente Y le funcionó Bueno, ahí están los números Saca casi 30 puntos de ventaja al segundo lugar Una abrumadora y avasallante elección presidencial Que en honor a la verdad Estaba muy cantada Por eso te decía del bicampeonato de la América Estaba cantado Es decir, hace un año se veían así las cosas No hubo momentos en donde se movieran las preferencias electorales ¿Qué fue lo que sucedió más bien? Y yo soy parte de esto Y yo soy cómplice y víctima al mismo tiempo Que de pronto cuando a uno no le gusta la realidad Cuando a uno no le acomoda Cuando a uno quiere que sea distinto Uno como ser humano Para tranquilizar a su cerebrito Anda buscando a alguien que piense igual que uno Y entonces uno anda buscando encuestas donde digan Que lo que yo pienso va a ser Y de pronto encontramos casas encuestadoras Que por cierto nosotros mismos desprestigiábamos Donde decían que Xochitl sí podía ser presidenta Y con eso nos casamos Oye, pero te voy a enseñar otras 10, 15, 20 casas encuestadoras Que dicen lo contrario Pero uno para tener tranquilidad mental Adopta los números que más Pues que más seguridad te den Como persona Que más seguridad le den a tu cerebro Entonces bajo eso construimos también una Realidad alterna Y hay que decirlo como tal Honestamente Después de esta gran alianza que hacen PRI-PAN-PRD Y deciden Por Xochitl que emergió un día Y al día siguiente fue candidata de la oposición Pues nunca hubo un momento de gran apoyo Salvo La Marea Rosa Este movimiento En favor de la democracia Que sí adoptó a la candidata Y dijo Es nuestra Vamos con ella y creemos en ella O ella va a defender lo que nosotros postulamos Pero más allá de eso Nunca vimos, digamos, una irrupción como tal Dentro de la campaña Que nos hiciera poder pensar Que el resultado iba a ser distinto Eso a nivel nacional Muy cantado Ahí está Tendrá mayoría calificada ¿Qué es esto, señora? Dos terceras partes de la Cámara de Diputados Las tendrá morena Es decir, pueden aprobar reformas constitucionales En la Cámara de Diputados De ahí se pasarían al Senado Y en el Senado les faltan Falta ver De cuatro a seis senadores de la República Esos ya los traen en la bolsa Desde hace tres meses Ya hasta vieron los perfiles Que la boca se te haga chicharrón Yo espero que no ¿Por qué? Yo también, yo también Pero parece cantado Como tú dirías Les faltan de cuatro a seis senadores Senadoras Para dar la mayoría calificada Y con esto Porque en los estados Obviamente tienen veintitantos congresos Veintisiete Con esto ya podrían Reformar la Constitución ¿Qué es reformar la Constitución? Porque dicen Es que van a reformar Pues es todo Es literalmente Hasta hacer una nueva Si quieren O desaparecer La división de poderes O desaparecer La Cámara de Diputados O desaparecer O sea, cosas que uno podría No llegarse a imaginar Como la Suprema Corte de Justicia Que puedan ser Los ministros electos Por el pueblo Eso lo pueden hacer Si convencen Dices tú Con persuasión No creo que haya Ni chantaje Ni compra Ni extorsión Son argumentos Son ideas Nada más A través de la argumentación Y la persuasión Si logran convencer A cuatro o seis senadores Agárrese porque Van a poder hacer Lo que quieran Lo que quieran Y la verdad es que No porque sea morena Oye, el PRIAN Entonces que tenga todo Tampoco Yo creo que los equilibrios Sirven y sirven bien Va a ser el caso Aquí de Querétaro Porque hay que partirlo También Bien, la elección federal Quedó así Pero la elección local Hay que reconocer Aquí a los electores Queretanos La capacidad De diferenciación Del voto Según la persona Me parece impresionante Yo En pocos lugares Del país Lo veo como en Querétaro En Querétaro La gente No, no Bueno, a ver Dijeron Vamos a votar Presidente municipal Del PAN Y ganó Pero vamos a votar Por los diputados Locales de Morena En la capital Y ganaron Cinco de siete Distritos de la capital Pero vamos a votar Por el Senado Si evalúa las personas La gente Si evalúa las plataformas Más allá De la gran narrativa nacional Entonces Si hay un llamado De atención En Querétaro Hay que poner atención Rumbo al veintisiete Para los que gobiernan Porque Digamos que fue un aviso Ahorita De lo que se puede Llegar a dar Entonces nada más Hay que ponerse las pilas Y qué bueno que ya nadie Tenga mayoría Bienvenido al debate Bienvenido al diálogo Bienvenido a la argumentación Y vamos a construir En la pluralidad Y vamos a estar en esa pluralidad Dicen Todavía no lo sé Hay que hablarle A doña Grisel Muñiz Todo parece indicar Como decíamos hace un rato Que también está cantado Ese bicampeonato legislativo Se nos está agotando el tiempo Como siempre Un placer recibirte aquí Y vamos a estar platicando Como siempre De los temas importantes Aquí va a estar Todos los lunes Muchísimas gracias Por el espacio Un abrazo a todos Y todas Los radioescuchas Pol Hospital NRR Noticias